¿Imaginas si aún estuviéramos en el bosque? Durmiendo en el frío, buscando comidas... Oigan, ¿dónde está Vic? Ella siempre nos viene a molestar a esta hora. ¿No lo ves, Bobby? Tu comida favorita son los huevos. Y yo soy alérgica a los huevos. Nunca podremos estar juntos. Se acabó. Ya no creo en el amor. ¿Quién lo diría? Victoria está toda preocupada por su telenovela. Bueno, tengo cosas más importantes que hacer, como ir a buscar un platillo volador. ¡Vamos, Wash! Oh, Wash, me estás acabando, amigo. Muy bien, una más. El platillo, platillo, el platillo volador. ¡Hora de la cena! ¡Esa es nuestra señal! ¡Adentro todos! ¡Oigan, espérenme! ¡Oh, no! ¡Mi disfraz! Tengo que recuperarlo antes de que alguien me vea desnudo. Oye tú, zorro. Rápido, necesito tu ayuda. Amor mío, antes de conocerte, yo no era más que un ordinario neurocirujano con un hermano gemelo malvado que robó absolutamente toda la fortuna familiar. Pero ahora soy un hombre enamorado. ¿Por qué me estás mirando así? Te dije que por qué me estás mirando así. No importa, solo ayúdame a esconderme. ¿A esconderte? ¿Pero de qué? Podría jurar que vi a un zorro correr por allá. Descuida, no tienen idea de que estamos aquí. ¿Qué? Vaya, es un hermoso ficus. Sí, es cierto, pero es mejor que sigamos. Oye, ¿pero qué hiciste para que esos dos te persigan? Nada, solo escarben poco en los botes de basura y los humanos se pusieron furiosos. La gente domesticada es lo peor. Bueno, en realidad, peor que una persona domesticada es un animal domesticado. Son absolutamente lo peor para mí. No me digas. Sí, solo andan por ahí todos suaves y mofletudos, dejando que los humanos les den órdenes. Asqueroso, ¿cierto? Ah, bueno, sí. Mi nombre es Hermelina, por cierto. Gracias por salvarme. Ah, cuando quieras. Me llamo Washington. Bien, Washington. Creo que esto significa que eres mi héroe, ¿no? Cariño, ¿has visto a Wash? Voy a ver afuera. Llegaron los humanos. Debo irme. Espera, te volveré a ver. ¿Cómo, aquí? ¿Mañana? ¿Una cena? Es una cita. Espero que este sentimiento nunca se vaya. Es mejor que te vayas también, antes de que la humana y ese perro lleguen hasta aquí. ¡Bah! ¡Odio a los perros! ¡Son lo peor! Bueno, el sentimiento se fue. ¿Ella me ama? ¿Ella no me ama? ¿Ella me ama? ¿Ella no me ama? ¿Cómo que no me ama? ¿Qué pasa contigo, Flor? ¿Me ama o no me ama? ¿Me ama o no me ama? ¡Me ama! Parece que estás bastante ansioso con esa chica, Wash. ¿Cómo lo sabes? Un presentimiento. No tiene caso. No puedo mantener esta farsa. Una vez que Hermelina sepa que soy domesticado, me odiará. ¡Qué triste! Lo siento, amigo. ¿Puedo decirte lo que pienso? Sí, ya sé. Te encanta que esto me esté explotando en la cara. No. Yo iba a decir. No te rindas. Digo, vamos, no puedes continuar con esta farsa. No me lo digas. Tú eres el rey de las farsas. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Mira, a mí no me gusta tampoco, pero necesito algo que me haga creer en el amor de nuevo. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Tienes razón. Esto es un reto. ¡Hagámoslo! Creo que la veo. Apresúrate. ¿Cómo va el maquillaje, Susie? Debe quedar como si hubiera peleado en el bosque. Sí, solo un toque más. ¡Tarán! ¡Salvaje! ¡No tan salvaje! Vaya, ahora todos son críticos. No vamos a lograrlo. No vamos a lograrlo. ¡No vamos a lograrlo! ¡Tarán! En realidad, eso se ve increíble. Sí, lo sé. ¡Muy bien! ¡A sus posiciones! Hola, ¿qué tal? ¡Vaya! Hola. ¿Qué le sucedió a tu rostro? Oh, nada. Tuve una pelea con otro animal salvaje. Creo que era un oso. Ah, me pregunto cómo el oso tenía ketchup por todas sus garras. Ah, bueno, ¿sabes qué? Me estoy muriendo de hambre, así que creo que usaré mis instintos de animal salvaje para encontrar algo de comida. Ya regresa, Ormelina. Tómala, bebé, bebé. La cena está servida. ¿De dónde sacaste todo eso? No es gran cosa. Solo encontré unas zarzamoras y unos... árboles de nuez. ¡Oh, adoro las nueces y moras! Yo también las como frente a la tele todo el tiempo. ¿Ah? ¿La tele? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué cosa es esto? Ah, almendras acarameladas. ¿Dices que vienen de un almendro dulce? Ah, bueno, yo... El amor está en peligro. Debemos avanzar hasta el gran final. Estás actuando muy extraño. Yo no lo estoy. ¿Cómo estoy actuando? El platillo, el platillo, el platillo volador. ¿Qué está pasando aquí? Escucha, la verdad es que yo soy... ¿Un lobo? No, yo... ¿Qué dijiste? No, cierto. ¡Un lobo! No tengas miedo. Te defenderé con mis habilidades de bestia salvaje. ¡Eres tan valiente! ¿Salió bien? Esta vez el amor triunfará. No, muy bien. Lo tenemos. Nunca antes había visto un lobo adentrarse tanto en la ciudad. ¡Oh, no! Me alegra que lo hayamos localizado antes de que haga algún daño en este pueblo. ¡Tengo que detenerlos ya! ¿Estás loco? No vayas tras esos psicópatas para salvar a un lobo. Si ven a un zorro, te encerrarán a ti también. Tienes razón. Pero si yo fuera un animal domesticado, no lo harían. ¿Qué es eso? Lo siento mucho, amor. La verdad es que yo no tengo un hermano que me lo malvado. ¡Yo soy el hermano que me lo malvado! ¡Ah! ¡No! Tu bigote era lo que yo amaba más. Armelina, la verdad es que soy un zorro. Pero no soy un zorro salvaje. De hecho, últimamente he vivido con humanos. Disfrazado de perro doméstico. ¿Cómo es eso? Entiendo que no querrás verme nunca más. Lo siento. ¡Oh! ¡Oh! Estos son los hombres que ponen a los animales en el auto. Nos llevarán de un lado a otro. Y luego nos dejarán caer quién sabe dónde. Me da mucho miedo estar perdida yo sola. ¡Muy sola! ¡Realmente sola! No importa. Donde quiera que terminemos, el amor no existe. ¿Pero qué fue eso? ¡Oh, mira un lindo perrito! ¡Ajá! ¿De dónde viniste, pequeño? Busca en su collar por su dirección. Sí, es Washington. Los distrae por nosotros. ¡Rápido, Susy! ¡Toma las llaves! ¡Las tengo! ¡Oh! ¡Nos quiere dar la patita! ¡Ya casi! Alcanzo la cerradura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oops! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Estamos fritos! ¡Pero soy tan linda para estar frita! ¡Demasiado linda! ¡El amor está muerto! ¡Soy una amiga de Washington! ¡Ahora voy a sacarlos a ustedes de aquí! Creo en el amor Creo en el amor Hermelina, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, quería asegurarme de que tus amigos regresaran a salvo Son unos animales geniales El pájaro parece algo extraño Sí, bueno, ella es especial En realidad, la razón para que esté aquí es para decir que Solía pensar que los animales domesticados eran débiles Pero después de que vi lo que hiciste por tus amigos Me di cuenta de que... De que estaba muy equivocada contigo Si está bien para ti, podríamos cenar de nuevo ¿En serio? Es decir, claro, seguro, cuando tú quieras Muy bien, genial Es una cita Quizás podrías recoger más comida de ese almendro dulce ¡Mmm! 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 ¡Mmm!